¿Viajar solo a vacunarse? Se puede, te contamos cómo. Hola viajero, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Keila una vez más, esto es SeguroParaViaje.com y te vamos a contar en el día de hoy sobre si realmente es posible viajar a un país solamente para vacunarte. La verdad es que esto es una pregunta que nos ha llegado muchísimo en todas nuestras redes sociales y hay gente que todavía tiene dudas al respecto. Entonces aquí te vamos a contar todos los detalles para que puedas saber cómo hacerlo. Incluso, tal vez no sabías esto, pero existen paquetes turísticos que ya están disponibles para que tú puedas comprarlos y vayas directamente a vacunarte. Te vamos a contar todos los detalles porque la verdad es que es muy fácil. Y quiero aprovechar la oportunidad para pedirte que, pues, si te gusta nuestro contenido, si te gusta toda esta información, por favor comparte el video, dale like. Esto va a ayudar a que esta información llegue a mucha gente que está interesada en viajar, que tal vez no tiene claro toda esta información y vas a ayudar a otras personas a que viajen informados. Así que contamos contigo. Y pues en medio de la popularidad que ha tomado este tema, queremos contarte que realmente es un tema bastante interesante y se ha vuelto realmente tendencia entre la población latinoamericana. Para nadie es un secreto que los países latinoamericanos llevan un ritmo de vacunación bastante lento comparado con otros países. Claro que hay excepciones. Por ejemplo, Chile es uno de los países en Latinoamérica que está vacunando más rápido. Sin embargo, todavía hay muchas personas que están fuera del futuro próximo, tal vez, de esta vacuna. Y por eso muchas personas están ya, no solo pensando, sino viajando a otros países para vacunarse. Países desarrollados que, con mucho más dinero claramente, han comprado muchas vacunas y tienen incluso stock para vacunar a turistas. Te podemos contar que el destino predilecto para este tipo de cosas es Estados Unidos y es algo que realmente ha explotado en las últimas semanas. Incluso, Estados Unidos no se ha pronunciado en contra de esto, ni mucho menos. Así que mucha gente lo está haciendo y claramente se han podido vacunar comprando un paquete turístico o simplemente por su cuenta viajando a este país. Y déjame decirte que estos paquetes turísticos no son nada simples porque te incluyen cosas como asesoría migratoria, hoteles, tiquetes, el tema de la vacuna, en fin. Pero vámonos un poquito más atrás. ¿De dónde sale esto del turismo de vacunas? Lo que sucede es que en ciudades como Miami, por ejemplo, eran muy poco estrictos con el tema de la vacunación al punto que ni siquiera pedían carnet de residencia o algún tipo de documento que certificara que tú vivías en el país. Entonces, a partir de esto, muchas personas se fueron enterando, se fue corriendo a la voz. Gente empezó a generar contenido a raíz de esto y por eso muchas personas están viajando a esta ciudad para poder vacunarse. Y cabe destacar que a pesar de que en algún momento el gobierno de los Estados Unidos quiso ponerle un freno a esto porque se estaba saliendo de control, realmente creo que ya era demasiado tarde y lo cierto es que al sol de hoy, en el momento en que se está publicando este video, esta información es completamente real y realmente es completamente legal vacunarte en Estados Unidos. Y uno de los motivos por los cuales puede que Estados Unidos haya cedido de tal vez ponerle un freno a esto es porque independientemente de que te vayas a vacunar o no, esto es algo que favorece a la economía del país porque tú estás pagando unos tiquetes, estás pagando un hotel, estás pagando un seguro de viaje, o sea, al final estás haciendo un gasto que beneficie al turismo del país, entonces creo que no tiene nada de malo. Ahora, a lo que vinimos. ¿Cuáles son los pasos o qué necesito para vacunarme en Estados Unidos? Lo primero que debes tener en cuenta es que es necesario que tengas una visa. Esto es infalible porque independientemente de cuáles sean tus motivos para ingresar al país, para la mayoría de países latinoamericanos y no para todos, es necesario tener una visa para poder ingresar al territorio. Si en este momento todavía no tienes una visa para Estados Unidos, te vamos a dejar el link de una empresa que es muy responsable, que hace las cosas muy legales y tiene muy buenas recomendaciones, así que te vamos a dejar el link en la descripción de este video. Ellos son Visa Travel Center y te pueden ayudar con este trámite. Ellos incluso tienen abogados legales migratorios, que son expertos en el tema y también manejan todo el tema de los paquetes turísticos, así que te puede interesar muchísimo. Ahora bien, si no es tu caso y tú ya tienes una visa, realmente no necesitas más nada, es decir, es completamente gratis, simplemente tienes que hacer algún tipo de registro dependiendo del ente donde te vayas a vacunar y listo. Por cierto, en todo este tema de las vacunas y mucho más, te vas a poder entrar en nuestro Instagram, en donde vamos a tener toda la información necesaria, allí te vas a enterar de todo mucho más rápido y puedes hacernos preguntas o cualquier duda que tengas. También en nuestro TikTok estamos subiendo bastante información al respecto y algunos tips de países donde puedes viajar en verano, en donde vas a disfrutar muchísimo, así que pendientes allá. Ahora, muy bien, hablando un poquito más específico sobre el registro que debes hacer para vacunarte, lo primero es que te vamos a dejar el link en la descripción para que tú puedas registrarte, pero ojo, ojo a esto, este link solamente te va a funcionar si tú ya estás dentro de los Estados Unidos. Si no has ingresado al país, no va a servir de nada que te registres, entonces muy atento a esto. Incluso las farmacias dentro de Estados Unidos están vacunando sin ningún problema, es el mismo procedimiento, debes registrarte para reservar tu cita, llegas a la farmacia, te vacunas y listo. Si quieres un video específico en cuanto al paso a paso para poder registrarte y hacer el proceso para reservar tu cita y vacunarte, déjanos en los comentarios, vamos a estar atentos y si quieres, te lanzamos ese video para que sepas cómo hacerlo. Ahora, una vez reserves tu espacio y vayas a vacunarte, ¿cuáles son los documentos que debes llevar? Realmente, aparte de ti, solamente necesitas un documento válido con tu foto. Puede ser tu pasaporte, que es completamente legal, incluso una licencia de conducir, lo importante es que la identificación se vea bien quién eres y que tenga foto. Y es muy importante claramente que siempre tengas contigo la visa que tienes para poder estar dentro del país. Esto es un proceso completamente legal, pero es necesario que claramente te identifiques. Otra cosa que debes tener en cuenta es que cuando vayas a vacunarte, siempre debes ir con tiempo. Es decir, usualmente cuando la gente se vacuna, pasan unas, puede ser unos 30 minutos o 45 minutos en un tiempo de observación. Entonces, es importante que no vayas con el tiempo contado o muy, muy de afán, porque la idea es que vayas tranquilo, te tomes tu tiempo, porque ellos quieren ver exactamente si tienes algún tipo de efecto secundario una vez te vacunes. También nos han preguntado mucho si hay otras ciudades dentro de Estados Unidos en donde puedas ir a vacunarte y la realidad es que sí. Hay estados como Texas e incluso otras ciudades dentro de Florida que están permitiendo vacunar a los turistas, pero siempre es importante que consultes a las autoridades pertinentes si es posible que lo hagas. El tema en Miami es bastante seguro y certero, pero si quieres ir a otra ciudad, pues no hay ningún problema. Investiga bien e infórmate para que no te lleves una desilusión. Ahora, ¿qué pasa si me quiero vacunar pero no quiero ir a Estados Unidos? ¿Hay otros países que están vacunando turistas? La realidad es que sí. Hay varios países que están vacunando turistas y el procedimiento es un poco distinto. Esto ya se nos va a extender demasiado si te lo explicamos acá, así que si estás interesado en vacunarte en otro país, déjanos también en los comentarios, vamos a estar atentos y vamos a hacerte un video específico para el país que tú quieras. Es posible que hagamos uno en donde tengamos como una compilación de los países en donde tal vez es más fácil llegar, pero cuéntanos si quieres esa información y con mucho gusto te la damos. Y este ha sido el final de nuestro video, esperamos te haya gustado. Espero que esta información te haya sido muy útil. Recuerda por favor suscribirte a nuestro canal, dale like, comenta, comparte el video. Esto va a ayudar a que podamos seguir haciendo contenido de calidad para ti y que esto llegue a muchas personas. Así que estamos pendientes a los comentarios y bueno, cuéntanos, ¿tú estás pensando en vacunarte? ¿Viajarías a otro país solamente a vacunarte? Déjanos en los comentarios. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!